La semana pasada empezamos a ver cuáles son los 10 mandamientos de la educación de niños. ¿No es cierto? Dijimos, el primer mandamiento dijimos que es ejemplo propio y hablamos de la forma de cómo los padres hacen verajot en la casa. Dijimos que los padres que hacen verajot, la mamá o el papá, que hacen verajot en voz alta, despacio, en la casa, el Rav Kanievski dijo que los chicos esos van a salir con buenas cualidades. O sea, eso que un chico escuche, escucha a los padres decir verajot, agradecer a Dios, eso lo hace al chico crecer con buenas cualidades. Y hablamos también de Akaratatov, de saber desarrollar en el niño esa cualidad muy buena de decir gracias a Kadoshorujú. Entonces hablamos también de Modea Ni, cuando se levanta el niño a la mañana, que es muy importante abrir la mañana con agradecimiento a Dios. Cuando la persona agradece, se le abre el corazón y se hace como si fuera un utensilio más grande para recibir toda la verajah y la abundancia de Akadoshorujú. Entonces, desde que se levanta el niño hasta que se va a dormir con Shema Israel, ¿sí? Nosotros, como ejemplo propio, vamos a ir a sentarnos, desde que son las leones, son chiquititos, ¿sí? Lamentablemente hoy en día, no todos los niños judíos saben lo que es Shema Israel. Pero hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Shema Israel era el símbolo del pueblo judío. A Filo en la Shoah, cuando querían saber si el niño era judío o no, que lo agarraron en las inglesias o en los hospitales o donde estaban, estuvieron unos cuantos años ahí, cuando les hacían recordar el párrafo Shema Israel, Ayem, Eloquén o Ayem, Ejad, los chicos estos, ¿sí? Se acordaban que ese párrafo ya lo habían escuchado a Filo cuando eran bebés. ¿Ok? A Filo cuando eran bebés. Entonces, nosotros como futuras madres, tenemos que saber que el ejemplo propio es, primeramente, una de las bases de la educación. Dijimos, el primero es ejemplo propio. ¿Qué? Imagínense. No sé. ¿Qué pasa? ¿El problema? Ah, ¿y la podés hacer? Con eso de las cosas se hace. Ok. Un niño que ve ciertas cosas en su casa, eso es lo que va a copiar para su futuro. Ahora, cuando la persona crece y se da cuenta que lo que copió en la casa de los padres no es bueno, le tarda mucho tiempo en cambiar una cualidad o un cierto tipo de conducta. Mi hija me contó, tengo una hija de más o menos 19 años, me contó que tiene una amiga que los padres se pelearon, medio año no se hablan. Algo gravísimo, ¿sí? Algo gravísimo, ¿sí? Y no hablan entre ellos, ¿qué es lo que el niño ese aprende? Aprende después, aprende después, cuando las amigas se pelean con la amiga, no le habla un año y medio. Claro. ¿Sí? Ser rencoroso, guardar todo el odio en el corazón. Son cosas mamás, malas, agresivas, y que nosotros mismos como padres podemos dar un ejemplo así. Así, así. Mola.